Cumbia Hoy que ha pasado tanto tiempo Y por la calle yo perdí Y yo quise mirarte a los ojos Te di la espalda y te perdí Para qué hablar ya no es momento Para qué hablar ya no es momento Ojalá haya tenido suerte Y no sé bien a quién querer ¡Uy! ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! Sentí tu voz que me llamaba Y sin querer salir así Tu pecho era como una llama Te di la espalda y te perdí Para qué hablar ya no es momento Para qué hablar vida mía ayer Ojalá hayas tenido suerte Y no sé bien a quién querer ¡Eso! ¡Uy, uy! Como Jason Cueva y Orcazá ¿Para qué lo gozó? ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, qué rico! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmitas arriba! ¡Las palmitas arriba! ¡Eso! 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 Yo era un hombre muy tranquilo, responsable de mi hogar No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio Yo no sabía tomar, pero Jason un mal amigo Me invitó a tomar un bar Ese día lo maldito, porque sabe lo que ha dicho Hoy les voy a contar Allí, adentro de ese bar, me encontré a una mujer Y me destrozó con su mirar Allí, adentro de ese bar, de esa mujer Me enamoré y me olvidé de mi hogar Pero un día ella se ha ido Y no sé dónde estarás Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un cantante perdido Y no, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Y no, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Si tú le diste un beso Alguien mejor te mamó Y no te importa mi cariño Y no te importa mi cariño Ni tu juramento de amor Queremos a flor de un día Si tú quisieras venir Dime cuánto tu belleza Cuánto tira de dura Y no, ya no quiero quererte más Y no, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Mentira nada más Jugarse con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Y no, ya no quiero quererte más Y vivir Y vivir Mentira nada más Jugarse con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Vivir con tu amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Ahora sí para ellas Y para ellos también Tienes escenodísimas Jason Cuevas te canta Para ti Por ti Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Dime por qué eres así Hay mala perversa y tan cruel Pero no sé por qué Amo tu voluntad Como si yo fuera un títer Títer de tu amor Y cuando yo te conocí Creía que era muy feliz Pero me equivoqué Contigo una vez más Porque tú siento falsa Nadie me matará Víctima soy Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu traición Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu desamor Cosa baila que suene Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Palmas arriba Sí Sí Y vamos dice Dame la cosa Hoy es el día El día de tu cumpleaños Y todos se felicitan Y tú no estás presente Y pensar que en ese día Hay tristeza para ti Unos ríen Otros bailan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi cerveza en la mano Y viviendo una alegría Y dónde estás Y dónde estás Mi amor Dónde estás De mi amor ¡Oh, oh, oh! 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 Y en el Timbal Junior Piñata Madrid Desde Negrito Piura Rompe cuero Rompe, 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 rompe ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí! ¡Mucho Domínguez! ¡Mucho Domínguez! Mirá, esta... También factura Jörg터 ¡Mucho Domínguez! ¡Mucho Domínguez! ¡Mucho Domínguez! ¡Mucho Domínguez! ¡Mucho Domínguez! Male ¡Mucho Domínguez! En el Transfer Eικador Val 작은 Ass Wells Arf ¡Suscríbete al canal!